El ciudadano Alfredo Calero de 38 años resultó con una herida evulsiva en su mano derecha después que fue agredido con un filoso cuchillo por su propio primo identificado como Eric Áviles Cortés. Supuestamente la discusión se originó porque Calero no dejó entrar a su casa al agresor. Lo que pasa es que mi primo venía a buscar a la casa ahí donde quedase a dormir pero como él sabe que tiene prohibido dormir en la casa entonces vino y quebró las cuatro persianas de la casa y como yo le prohibí que entrara, me agarró con el cuchillo. ¿Llegó violento? Sí, tomado violento. ¿Con un cuchillo fue? Con un cuchillo, el cuchillo. Sí, ahí se llama. Eric Áviles Cortés. Al lugar llegaron elementos de Cruz Roja Nicaragüense para brindar atención prehospitalaria lesionado y aunque ameritaba ser trasladado a un hospital decidió firmar la hoja de retiro de los Cruz Rojistas para no ser trasladado. Tiene una herida evulsiva en lo que es el tercio distal de la mano. Pequeña pero es bastante evulsiva realmente, es bastante daño del tejido, del tejido de la piel. El hecho se registró la madrugada de este jueves en el costado oeste del parque Los Marañones ubicado en la colonia Centroamérica. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.